¿Qué es la planta de la planta? Ahora mismo estamos viendo cómo el olivo nos muestra la cosecha de esta campaña y la que posiblemente podamos tener el año que viene, si la climatología nos acompaña, claro. Entonces, es fundamental por parte de nuestros productores, de los olivareros, en estos momentos favorecer todo ese desarrollo de la planta. ¿Cómo? Pues principalmente limitando el consumo de agua que pueda tener las hierbas venticias que se desarrollan en el suelo y nutriendo a la planta para que dentro de lo que cabe no tenga limitaciones de ese tipo. La otra gran limitación que tiene el cultivo del olivar, en nuestro caso, es el agua, que depende de cómo venga la primavera, como hayamos tenido el invierno, incluso el otoño, pues será favorable o tendremos que acudir a sistemas de riego siempre y cuando tengamos agua de riego, claro. Entonces, bueno, es un momento muy importante para el olivar en nuestra zona y en cualquier lugar del mundo. Las labores más importantes que se están desarrollando ahora mismo son principalmente la fertilización vía foliar, la protección frente a un grupo de enfermedades desarrolladas principalmente por hongos y la otra parte importante es el manejo del suelo para limitar el crecimiento de las hierbas venticias, que éstas no consuman agua y que no consuman nutrientes en exceso y intentando además que el suelo se mantenga con su estructura original. Pues la campaña próxima sabremos si es buena o no porque ahora mismo ya podemos ver perfectamente las inflorescencias del árbol, podemos ver dónde se va a desarrollar el fruto. Entonces, árboles que tengan ese tipo de órgano, esas inflorescencias, pues sabremos que va a tener posibilidad, en potencia van a tener cosecha, árboles que por las circunstancias que han vivido no tengan esas yemas de flor, esas inflorescencias, pues ya sabemos que difícilmente van a tener cosecha porque se desarrollan en este momento, si no las tienen no vamos a tener fruto.